Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y nos vamos al plan internacional a Juventus de Turín entre nuestra tarde con miras al crucial duelo contra el Real Madrid. Esto en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. La última vez que la vequia señora hace esta instancia fue hace 12 años y su rival fue precisamente el equipo merengue, al cual eliminó por marcador global de 4 goles a 3. Sí, me esperaba, no una semifinal, pero me esperaba ganar el campeonato, esperaba luchar por ir lo más lejos en la Champions, porque yo creo que cuando me vinieron a buscar me plantearon un trabajo importante, y un laburo donde Alegre, Aniel y todos los dirigentes fueron muy serios y querían lograr el sueño de ellos, que es ganar la Champions. Este día llegó a Turín, allá a Italia, el Real Madrid listo para enfrentar el importante partido de ida de semifinales allá en el Juventus Stadium. El conjunto merengue históricamente ha tenido problemas para ganar en suelo italiano, sin embargo, en esta ocasión no existe motivo de preocupación para un italiano, para el técnico Carlo Ancelotti, quien además resaltó el trabajo de Javier Hernández, de quien todavía no se sabe si estará iniciando como titular o será suplente en el partido de mañana, que inicia al cuarto para las 2 de la tarde. Porque siempre Juventus ha tenido un equipo fuerte, competitivo, sobre todo en Europa, y ganar aquí no es tan fácil. Dicho esto, queremos realizar un sueño que tenemos, después de que hemos ganado la Champions el año pasado, que es de volver a jugar un otro final. Somos cerca de 180 minutos, y vamos a intentar de todo para cumplir este objetivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.